¡Habla rápido, Joel! ¡Manga, habías estado solo, Joel! Bueno, sí, más o menos. También está mi chato, Igor. ¿Cuál es la historia con esas mugurientas mochileras? Nada, no ha pasado nada. La gringa hueca dijo que ustedes tuvieron una aventura. Bueno, sí, habló, no, 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 habló de una aventura, su aventura en Guamanga, porque ellas viajan por todos lados, pues, entonces solo se hospedaron ahí en el Mapaque, ayer... Ah, eran clientas. Bueno, sí. Chicas, ¿ustedes se quedaron en el hostal de Joel? Claro, él y su amigo fueron muy amables con nosotros. Llamamos a Igor y él nos dio su dirección en Lima. No sabíamos que vivías en las Lomas. ¿Nos podemos quedar, no? Pero nos cobra si vuelque a guiada. ¡Que te aproveche! ¡No, no, no! ¡Y yo estábamos distanciados! ¡Ah! Así que con esas estamos. ¡Es la verdad, estábamos distanciados! ¿Qué? Yo estaba en Guamanga y en ese momento apareció Inga, ¿pe? ¿Inga? Perfecto, Joel. Si quieres irte con tus mochileras, hazlo. ¡Eres un hombre libre! No, 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 no. Fernanda, Fernanda, ya puedo ir. Fernanda, Fernanda. Fernanda, por favor. ¡Fregaste! ¿Por qué haces? ¡No, no, no, no! ¡Lárgate! ¡Fernanda! ¡Lárgate! ¡No, por favor! ¡Lárgate! ¡Ya, ya, basta! Fernanda, tranquila, por favor. ¡Fernanda! ¡Ya! ¡Qué malvita! ¡Tantos pasos! ¡Fuera! ¡Qué bueno, va! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdita, ya, ya! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Fernanda, por Dios! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Señorita Fernanda, por favor, tranquila! ¿Y sigues? ¡Sí, sigo! ¡Ya, ya! ¡Fuera! ¡Dios, por Dios, por Dios! ¡Dale! ¡Evo, ya va! ¡Sí, cochino! ¡Fernando, fernando, 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 ¿ya qué hago? ¡Por lo pronto, recoger tu ropa!